Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal Como habréis visto en el título, hoy estamos de vuelta con mi sección favorita del canal que es la que hago todos los meses a principio de mes y que por así decirlo son los reset de cada mes siempre digo lo mismo, pero este mes también es un mes especial y en este caso es porque para mí, al menos en general en España no sé si en otros países es igual, dejádmelo en los comentarios si no es así pero nosotros ya hemos empezado las vacaciones de verano no tenemos clase hasta septiembre, en mi caso octubre bueno pues este ya es un momento, por así decirlo, de relajación, de vacaciones de descansar de todo el año escolar y una de las cosas que creo que nos ha pasado a todo el mundo en verano y sobre todo cuando se está acabando el verano es de que nos damos cuenta de que hemos como perdido el verano de que podríamos haberlo aprovechado de otra forma podríamos haber sido más productivos entonces esta es la función de este vídeo de que tomemos conciencia ahora que está empezando el verano para que también seamos productivos en estos meses en los que tenemos un poquito más de tiempo libre en el caso de que estéis estudiando y estéis de vacaciones entonces os voy a explicar un poquito la manera en la que me he organizado yo o en la que estoy pensando yo organizarme el verano para poder ser productiva y poder realizar distintas actividades aprender cosas nuevas, hacer distintos planes que quiero hacer, etc, etc así que dicho esto vamos a comenzar con el vídeo en primer lugar quiero aclarar que ser productivo no equivale a hacer 30.000 cosas cada día y de hacer 30.000 cosas en general de ponernos un montón de actividades un montón de cosas por hacer y un montón de tareas por así decirlo para ser productivo no hace falta nada de eso simplemente es aprovechar el tiempo que tienes y realizar distintas actividades que a ti te gustan o que quieres realizar y hacerlas, organizarte para hacerlas entonces ahora bien ¿cómo podemos ser productivos en esta época en verano? lo primerísimo pero primerísimo que yo hago es establecerme mis metas ya sea en verano o en general en el año metas personales que tú tengas para que luego a la hora de establecer pues esas actividades que quieres realizar tengan como sentido después a la hora de conseguir estas metas por ejemplo os pongo un ejemplo cualquiera que no tenga que ser tampoco una meta súper a largo plazo por ejemplo una meta para este verano puede ser que quieras aprender a coser que quieras aprender a diseñar o que quieras aprender yo que sé hacer crochet o que quieras empezar a aprender un idioma teniendo eso como meta ya luego te puedes establecer las distintas actividades que puedes realizar para conseguir esa meta y una vez que tenemos estas metas como establecidas os recomendaría pues no hacer muchas muchas metas si son pequeñitas pues sí podéis añadir unas cuantas más pero si son metas como muy tochas no os pongáis demasiadas porque si no os vais a brumar os vais a agobiar y al final no las vais a conseguir y os vais a frustrar en este vídeo os voy a poner ejemplos de algunas de las cosas que yo quiero hacer para que entendáis mejor las cosas entonces pues ya podéis tener una idea de también cuáles son mis metas de este verano pero lo segundo que vamos a hacer una vez hemos establecido las metas que también para mí es imprescindible sobre todo lo hago una vez termino los exámenes finales fue terminar los finales y me puse a organizar y a ordenar la habitación tenía hecha un caos pero un caos porque yo en épocas de exámenes tengo apuntes por todos lados libros por todos lados bolis la ropa si salgo a la calle la dejo por ahí no la coloco porque nada más llegar me pongo a estudiar entonces lo primero que hago una vez termino los exámenes es organizar y ordenar la habitación para volverla a ver limpia colocado todo para que así yo me motive a hacer más cosas porque si no si por ejemplo tengo este sillón lleno de ropa os prometo que no me siento en ese sillón hasta que no organice la ropa que tengo en el sillón y por tanto no me siento en el escritorio y por tanto no hago nada ahora una vez que tenemos ya nuestras metas tenemos nuestra habitación y toda nuestra zona colocada y ordenada es el turno de establecer una rutina para verano sé que hay gente que no es fan de las rutinas hay gente que las necesitamos para poder ser personas con establecer una rutina no me refiero a que os pongáis horario para absolutamente todo simplemente y por experiencia propia me gusta mantener la rutina de sueño de época escolar también es verdad que no es lo mismo la hora de sueño que tengo yo que una persona que se tiene que desplazar a la universidad y se tiene que levantar súper pronto tipo 6-7 de la mañana yo en mi caso pues no es necesario porque sabéis que estudio a distancia y tengo como un horario más flexible pero por ejemplo ahora mismo en verano intento despertarme entre 8 y media 9 creo que de esta manera pues sigo como manteniendo el mismo hábito de sueño y puedo realizar más actividades por la mañana que si por ejemplo me despierto a las 12 de la mañana entonces con establecer una rutina me refiero a eso que os pongáis horas de despertaros en el caso de que queráis hacer X actividad o queráis hacer X plan os pongáis días para realizar esas actividades por ejemplo los lunes, miércoles y viernes voy a hacer pilates los martes voy a hacer costura y diseño y los jueves voy a hacer ganchillo mismamente ahora bien yo he dividido mis actividades por así decirlo en 4 por un lado tenemos actividades actividades que quiero realizar ya puede ser por ejemplo pilates ya puede ser yoga coser, diseñar hacer crochet que hacer crochet es uno de mis metas de este verano quiero aprender a hacer crochet y quiero también abordar eso por ejemplo actividades de ejercicio físico ya sea pues no sé natación tenis lo que sea cualquier cosa que os apetezca hacer pues lo apuntáis en esta lista pero cosas que realmente os apetezca hacer porque si empezáis a apuntar cosas a la lista y luego no las hacéis pues no sirve de nada en el segundo apartado yo he puesto aprender cosas que quiero aprender en plan este tipo de actividades son más de estar en casa y de conocimiento por así decirlo por ejemplo quiero aprender más sobre moned me regaló mi padre el libro de moned y tengo muchísimas ganas de leérmelo y de saber absolutamente todo sobre la vida de moned de sus cuadros y ser literalmente la persona que más sabe de moned bueno también por ejemplo tengo muchísimo interés sobre egipto la cultura egipcia los dioses egipcios tengo muchísimas ganas de aprender en este verano también tema de egipto también seguir con el tema idiomas quiero seguir con todos los idiomas aunque esto es algo que hago durante todo el año pues ahora me puedo centrar más en los idiomas y puedo dedicarle mucho más tiempo que estando en horario escolar pero ya os hacéis una idea estaría actividades aprender y después estarían por así decirlo los planes que esto más bien son los planes que te apetecen hacer fuera de casa por ejemplo pues hacer un picnic en el parque ir al autocine visitar X museos comer en X restaurantes pues este tipo de planes apuntarlos también para así tener siempre como ideas de planes que hacer porque luego al final cuando no tienes en mente ningún plan pues terminas haciendo prácticamente siempre lo mismo y tener como ciertos planes ya pensados lo hace todo como muchísimo más fácil y el último grupito por así decirlo sería lecturas ya sabéis que me encanta leer últimamente no he podido leer nada y mi idea de este verano es ponerme al día con todos los libros que no he podido leer estando de exámenes o estando en la universidad así que dicho esto voy a empezar a enseñaros el libro que me he leído en el mes de junio porque solo me he leído un libro y os voy a enseñar un poquito los libros que me quiero leer en este mes de junio vale como ya os dije en el anterior reset en el mes de junio sabía que no iba a leer prácticamente nada os dije un libro que era el que quería leer pero como me fui la primera semana de junio a Vitoria terminé comprándome otro que es uno de mis libros favoritos y por fin me lo compré en físico y me lo empecé allí y pues fue el único libro que me he leído y estoy hablando del Gran Gatsby si habéis visto mis vídeos sobre libros he mencionado este libro 30.000 millones de veces y ahora que lo he releído puedo confirmaros que es uno de mis libros favoritísimos y que se ha puesto en mi top 3 de libros y que no puedo superar este libro o sea os prometo que hay muy pocos libros que me hacen sentir lo que me hace sentir este libro o sea espectacular y lo amo con todo mi ser y todo mi corazón entonces este es el librito que me he leído es de la editorial Alma Clásicos Ilustrados me parece precioso como bien dice es un libro ilustrado tiene algunas ilustraciones y me parece precioso o sea increíble si no lo habéis leído por favor leedlo porque es una maravilla y la película también es una maravilla o sea esa escena con la canción Young and Beautiful de Lana del Rey increíble increíble y mi lectura actual que bueno ya no estamos en junio pero ha sido un libro que también he empezado a leer en junio es Hermandad de Star Wars que es el libro sobre Anakin y Obi-Wan que ocurre justo después de Clone Wars sí ocurre justo después de Clone Wars también me lo compré en Vitoria nada más terminar el Gran Gatsby me lo empecé porque tenía muchísimas ganas que pasa que pues se acercaron los exámenes finales y apenas pude leer nada ahora ya le estoy volviendo a coger el tranquillo y estoy volviendo a retomar la lectura porque no sabéis lo mal que me siente a mí no leer voy un poco más o menos como la mitad del libro espero terminármelo en estos próximos días porque por fin me voy a empezar con mi amiga Lucía el esperadísimo tan poca vida que tengo mil ganas de grabaros un vlog de lectura de este libro porque presiento que vamos a pasarlo muy mal vamos a sufrir mucho y vamos a llorar mucho y quiero grabaroslo todo entonces voy a intentar que sea un vídeo en el que no haya spoilers pero yo os avisaré igualmente si tiene spoilers o lo que sea para que no os comáis el spoiler pero bueno por fin vamos a empezarlo no puedo tener más ganas y pues eso ya os contaré ya iréis viendo y ya veréis el vídeo que me ha parecido y al final como ha sido y pues obviamente el libro que os dije el mes pasado en el reset de junio que me quería leer pues sigue estando en libros que quiero leerme en este mes porque realmente tengo muchísimas ganas de leerlo me recuerdo un poco a La campana de cristal de Silvia Plath es La idiota de Elif Batman por cierto no tengo mucha idea de qué trata como tal el libro y eso me gusta muchísimo de no saber exactamente qué me voy a encontrar pero por lo que he leído un poquito sí que tengo ganas una hija de inmigrantes turcos apasionada de la literatura que acaba de llegar a Harvard acostumbrada a vivir a través de los libros llega a la universidad sin manual de instrucciones cómo se hacen amigos cómo se enamora uno importan más las cosas cuando se vive que cuando se leen yo con eso cuando leí eso dije ya está este libro lo tengo que leer y encima la puerta es preciosa así que y ahora nos tenemos que levantar porque no puedo cogerlos todos pero hay otras cosas que me quiero leer que os enseño porque he reorganizado la estantería porque me compraron mis padres porque ha salido una nueva colección de cómics de Star Wars en Carrefour me han regalado los cinco entonces la cosa es yo ya tenía esos ahí donde estaban estos ¿qué pasa? que veo como demasiado negro y ya sabéis que a mí me encanta pues los tonos pasteles claritos etcétera entonces sí o sí quería tenerlos ahí arriba ¿qué pasa? que son muy altos y esta balda estaba como más para arriba y no cabían entonces me ha tocado reorganizar absolutamente todo he tenido que cambiar todo de sitio esto estaba aquí abajo esto estaba ahí eso seguía ahí y esto estaba por aquí entonces me ha tocado reorganizarlo todo para poder poner esto aquí arriba mirad que fantasía si me da tiempo también me quiero leer La sombra de la reina que es de la trilogía de Padme pero creo que no me va a dar tiempo a leer todo así que bueno con leerme también los cómics que se leen en nada me basta y de momento esta es la organización que tengo yo para el mes de julio y en general para verano voy a ir enseñando todas las actividades que haga no sé si por blog por aquí o por Instagram o por TikTok pero bueno os voy a tener como informados y os voy a enseñar un poquito las cosas por si os sirven de inspiración para realizarlas vosotros también y nada os recomiendo que todo esto que os he dicho os lo apuntéis vosotros ya sea en un papel en una libreta o lo que sea para tenerlo siempre presente y que no se os termine olvidando porque sí que es verdad que hay veces que empezamos a hacer algo pero como no lo tenemos a la vista pues al final terminamos olvidando y terminamos no haciéndolo entonces espero que os haya gustado el vídeo que os hayan gustado las ideas y que lo pongáis en práctica para poder ser más productivos este verano si os ha gustado el vídeo no olvidéis de dar a like suscribiros y comentad aquí abajo todas mis redes sociales las pienso en la cajita de información como siempre y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias!